Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, espero que estés muy, pero muy bien a pesar de todo lo que se ha estado viviendo en todo este 2020, que ha sido muy, muy fuerte y muy difícil para algunos y más todavía para algunos otros. Y de verdad que lo siento de corazón si tú has sido de ese tipo de personas que han vivido esa experiencia y más las personas que han perdido algún familiar. Y tú te darás cuenta que quieren meternos en esta nueva normalidad, de sentirnos hasta cierto punto controlados, hasta cierto punto enfermos, hasta cierto punto que no podamos interactuar cansados, tristes. Pues yo quiero invitarte a que tú seas el creador de tu nueva realidad. No de entrar en esa nueva normalidad, sino que tú creas tu nueva normalidad, tu nueva realidad. Yo quiero enseñarte por medio de meditaciones, quiero enseñarte la real forma de meditar. Quiero enseñarte la verdadera forma de crear tu realidad, de atraer a tu vida eso que tú quieres, eso que tú tanto has anhelado. Por medio de meditaciones, por medio de conferencias, por medio de actividades, el día 7, 8 y 9 de mayo en Monterrey, vamos a realizar un retiro que se llama retiro de transformación holística. No es un retiro más espiritual nada más, no, es un retiro de transformación holística. Mi intención es que aprendas, pero que también te vayas de ahí empoderado, que te vayas con muchas ganas de crear esta nueva realidad. Te voy a enseñar la manera correcta, para aplicar la ley de atracción, que rige a todos los seres vivos, sin importar tus creencias, sin importar tu edad. Ya es momento de que tú tengas la capacidad creadora, que despierte en ti esa capacidad que estabas dormida. Ya es momento de despertar. Entonces, te invito a este retiro de transformación holística. Toda la información está acá abajo, en la caja de descripción. Puedes pedir información al WhatsApp, al 811-497-2445. Ya sea por llamada o por WhatsApp al correo, también puedes pedir información a javier.zampallo.himnosis.com y más información a la página web javierzampallo.com Ahí puedes buscar más sobre todos los demás cursos que damos. Todos los demás talleres y las terapias de hipnosis holística reparadora que yo realizo. Mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de la técnica terapéutica hipnosis holística reparadora. Entonces, te hago esta atenta invitación a que ya formes parte de los creadores de su nueva realidad. Espero verte entonces ahí en el curso, ahí en el taller. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bye. Separa tu lugar con tiempo y obtén un fabuloso descuento. Así que pide información y nos vemos en el Retiro de Transformación Holística y Manifestación de la Abundancia 2021.